Juran ustedes asumir con dedicación, con pasión y con amor la organización perfecta de la conferencia especial del tercer congreso de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela sobre el modelo económico de transición al socialismo productivo con la mayor amplitud en la organización de los temas en la invitación y con la meta que debe cumplirse de producir respuestas y un documento central orientador del proceso hacia la construcción en los próximos años de esa transición al socialismo Juran ustedes asumir esta tarea con dedicación, disciplina y empeño